¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? La vergonzosa derrota ayer del Barcelona ante Rayo en Vallecas dejó muchas preguntas y respuestas. Se vio a un Barça sin alma en el campo, incapaz de reaccionar a asfixiante presión y alta intensidad del equipo madrileño. También hemos visto a un Xavi bloqueado y sin capacidad de reacción táctica. ¡Atención! Bombazo de última hora. Una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que el Barça se puso en contacto ayer por Luis Enrique después de la derrota ante Rayo Vallecano. El club blaugrana quiso conocer de cerca los planes del exjugador y entrenador del Barça a corto plazo. La misma fuente asegura que el Barcelona tiene serias dudas de la capacidad de Xavi para llevar al equipo lejos la próxima temporada en la Champions League. No quieren que Messi tenga otro fracaso el próximo año en la mejor competición del mundo a nivel de clubes. Y la misma fuente va a más. Afirma que Luis Enrique, al que ya ganó el triplete con el Barça, estaría dispuesto a coger las riendas del club. Coincidiendo así con la vuelta de Messi en verano, al que mantiene una excelente relación. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza a Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.